qué tal y bienvenido a nudo y tejido en el día de hoy estaremos tejiendo a la sirenita en su versión 2023 en este tutorial te traigo este patrón 100% gratuito donde te voy a estar enseñando a tejer esta linda princesita la cual mide 18 centímetros en total y antes de comenzar te quiero invitar a suscribirte y darle like a este hermoso tutorial en mi caso estaré utilizando hilo de algodón grosor 2 milímetros marca amigurumi en los siguientes colores estaré utilizando una aguja de crochet de 2 milímetros ojos de seguridad de 10 milímetros aguja lanera para unir todas las partes al cuerpo marcador de vueltas alfileres algodón siliconado para rellenar y por último rubor para colocarle en las mejillas iniciaremos tejiendo las aletas en color azul comenzaremos tejiendo 16 cadenas tejo un nudo deslizado y seguidamente tejemos las 16 cadenas las aletas las aletas estarán tejidas únicamente en puntos bajos vamos a tejer sobre las cadenas enganchamos en la segunda cadena a partir de la aguja y tejemos puntos bajos tejeremos 15 puntos bajos es decir, hasta finalizar toda la fila de cadenas aquí ya he finalizado ahora tejo una cadena al aire giro el tejido y ahora vamos a tejer la ronda número 1 esta ronda la vamos a tejer únicamente en las hebras traseras es decir, en blu y vamos a tejer 12 puntos bajos 12 puntos bajos en blu al finalizar nos van a sobrar nos van a sobrar 3 puntos bajos en los que no vamos a tejer ningún punto y continuamos con la siguiente ronda tejemos una cadena al aire giramos el tejido y en esta ronda la número 3 tejeremos 12 puntos bajos en blu todas y cada una de las rondas de las aletas las vamos a tejer en blu es decir, en la hebra trasera aquí ya he finalizado la ronda número 3 paso a la ronda número 4 tejo una cadena y en esta ronda vamos a tejer 9 puntos bajos es decir, nos van a sobrar 3 al final finalizo y tejo una cadena continuamos con la siguiente ronda la número 5 en esta ronda tejeremos 9 puntos bajos continuamos con la ronda número 6 tejemos una cadena y en esta ronda vamos a tejer 6 puntos bajos aquí me sobraron 3 puntos y paso a tejer la siguiente ronda la número 7 en esta ronda tejeremos 6 puntos bajos y así es como quedaría finalizada la aleta cortamos el hilo y ahora vamos a tejer otra aleta de la misma manera para así tener dos aletas y ahora vamos a tejer el cuerpo iniciamos tejiendo con lana de color azul iniciaremos con un anillo mágico de 6 puntos bajos vamos a tejer 6 puntos bajos en el anillo mágico al finalizar lo cerramos e iniciamos la ronda número 2 en el primer punto enganchamos la aguja tejemos el primer punto y por supuesto lo marcamos con un marcador de rondas en esta ronda vamos a tejer 6 aumentos es decir un aumento en cada punto al finalizar al finalizar tendremos un total de 12 puntos bajos continuamos con la siguiente ronda la número 3 en esta vamos a tejer únicamente en las hebras traseras es decir en blu marcamos el primer punto y vamos a tejer 12 puntos bajos es decir hasta finalizar la ronda vamos a tejer 12 puntos bajos en blu aquí ya he finalizado continuamos con la siguiente ronda tejo mi primer punto y lo marco en esta ronda vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución vamos a repetir esta secuencia tres veces en total es decir hasta finalizar toda la ronda al finalizar tendremos un total de 9 puntos bajos continuamos con la siguiente ronda tejo mi primer punto y lo marco en esta ronda vamos a tejer 9 puntos bajos hasta finalizar la ronda aquí ya he finalizado y continúo con la siguiente ronda tejo el primer punto y lo marco en esta ronda la número 6 vamos a tejer un punto bajo y una disminución esta secuencia la vamos a repetir tres veces es decir hasta finalizar toda la ronda con un total de 6 puntos bajos y aquí ya hemos finalizado lo que sería la base del cuerpo de la sirenita ahora vamos a rellenar esta parte con algodón y así es como nos quedaría ahora vamos a continuar tejiendo la parte inferior del cuerpo continuamos con la siguiente ronda la número 7 tejo el primer punto y lo marco en esta ronda vamos a tejer 6 aumentos tejeremos un aumento en cada punto al finalizar tendremos un total de 12 puntos bajos así así es como se verían y continuamos con la siguiente ronda de la ronda número 8 a la número 9 vamos a tejer 12 puntos bajos un punto en cada punto es decir vamos a tejer dos rondas de 12 puntos bajos al finalizar vamos a cambiar de color para turquesa sin cortar el color azul tejemos un nudo deslizado y agregamos el color a partir de ahora vamos a ir tejiendo puntos intercaladamente es decir vamos a tejer puntos en color azul y puntos en color verde en esta ronda la número 10 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento esta secuencia la vamos a repetir 6 veces es decir hasta finalizar la ronda y a medida que vamos tejiendo la secuencia vamos a ir tejiendo puntitos en color verde aquí tejí dos en color verde tres y cambio a color azul esta técnica es para lograr un contraste o difuminado en los colores si se te complica realizar esta técnica puedes cambiar directamente a color verde a partir de la ronda número 10 en mi caso voy a tejer puntos intercaladamente con los colores azul y verde y aquí ya estoy finalizando los últimos puntos de la ronda número 10 ahora vamos a tejer de la ronda número 11 a la número 12 18 puntos bajos tejeremos dos rondas de 18 puntos bajos en estas rondas vamos a intercalar los colores es decir sobre el verde tejeremos en verde y sobre el azul tejeremos en azul y así es como me han quedado las dos rondas he realizado la mezcla de colores y así es como se vería continuamos con la siguiente ronda la número 13 en esta ronda vamos a aumentar tejeremos la secuencia de dos puntos bajos y un aumento esta secuencia la vamos a repetir seis veces es decir hasta finalizar la ronda en esta ronda también vamos a mezclar los colores sobre el verde tejemos en verde y sobre azul tejemos el azul llevando la secuencia del patrón y lejos con Al finalizar tendremos un total de 24 puntos bajos. Y así es como quedaría. Continuamos con la siguiente ronda. De la ronda número 14 a la número 15 tejeremos 24 puntos bajos. Es decir, dos rondas de 24 puntos bajos. Mezclando los colores. Aquí ya he terminado mis dos rondas. Y así es como cambié los colores. Intenté agregar más el verde que el azul. Y continuamos con la siguiente ronda. La número 16. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos. Y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Con un total de 30 puntos bajos. Y esta será la última ronda donde mezclaremos los colores. Así que intentemos agregar el verde en su mayoría. De esta manera. Así es como nos quedaría. Por fuera y por dentro. A partir de ahora tejeremos únicamente en color verde. Así que vamos a cortar la hebra de color azul. Y en la ronda número 17 vamos a tejer únicamente en color verde. En esta ronda vamos a tejer 30 puntos bajos. Hasta finalizar toda la ronda. Así nos quedaría al finalizar. Continuamos con la siguiente ronda. La número 18. En esta ronda vamos a comenzar a disminuir. Entonces la secuencia que haremos será 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia hasta finalizar la ronda. Con un total de 24 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda. La número 19. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. No te olvides de marcar el primer punto. Y vamos a tejer la secuencia. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Y ahora vamos a cambiar de color. Cortamos el turquesa. Y vamos a agregar el color beige. Para la piel. Agregamos el color en el último punto. Y comenzamos la ronda número 20. En esta ronda vamos a tejer únicamente en la hebra de atrás. Es decir, en blu. Tejeremos 18 puntos bajos. Es decir, tejeremos puntos normales hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado. Y comienzo la ronda número 21. Tejo mi primer punto y lo marco. Desde la ronda número 21 hasta la ronda número 25. Vamos a tejer 18 puntos bajos. Tejeremos 5 rondas. Así. 5 rondas de 18 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar todo el cuerpo. Vamos a rellenar desde abajo hasta arriba. Así nos quedaría. Pasamos a tejer los brazos. Vamos a tejer en color beige. Y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico. Cierro mi anillo mágico y comienzo la ronda número 2. Desde la ronda número 2 a la número 12 vamos a tejer 6 puntos bajos. Es decir, tejeremos 11 rondas de 6 puntos bajos. Y con esto estaría listo el bracito. Este sería el resultado final. Al finalizar vamos a tejer un punto deslizado o punto enano y cortamos. A continuación deberás tejer otro bracito de la misma manera. Pero antes vamos a esconder todos los sobrantes de hilo. Y aquí ya tengo mis dos bracitos finalizados. Ahora pasamos a unirlos al cuerpo. Continuamos en la ronda número 26. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 5 puntos bajos. Y vamos a agregar un bracito. Vamos a tejer puntos en el bracito. Enganchamos la aguja. Y tejemos un punto en el brazo. En total en este bracito vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 punto en cada punto. 1 punto en cada punto. Y al lado de los primeros 5 puntos que tejimos. Tejemos el primero y vamos a tejer nueve en total. En la parte delantera del cuerpo. Para finalizar los 9 puntos bajos continuaremos tejiendo en el otro bracito, vamos a agregarlo, enganchamos en él y vamos a tejer 6 puntos bajos en este bracito. Y por último tejemos 4 puntos bajos en el cuerpo, en la parte posterior. Y así estaría finalizada la ronda número 26, con un total de 30 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 27. Tejo mi primer punto y lo marco. A partir de ahora vamos a comenzar a disminuir. En esta ronda tejeremos 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. De nuevo, 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, es decir, 6 veces en total. Al finalizar la ronda tendremos un total de 24 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente, la número 28. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, con un total de 18 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 29. En esta ronda vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, hasta finalizar la ronda. Con un total de 12 puntos bajos. Seguimos con la siguiente ronda, la número 30. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de... ...2 puntos bajos. Y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir solamente 3 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Terminaremos con un total de 9 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer el cuello. Tejeremos la ronda número 31 y número 32. En estas dos rondas vamos a tejer 9 puntos bajos. Hasta finalizar cada ronda. Así es como nos quedaría. Y ahora vamos a rellenar la parte del pecho y el cuello. Bien. Que la ronda número 32 y del cubthren. Vale. Que la ronda número 33. Durante el cuello, mas me converte no tales czego. Y así es como quedaría el cuerpo finalizado. A continuación tejeremos los detalles del vestuario. Vamos a tejer este detalle que estará en la cintura de la sirenita. Vamos a utilizar color turquesa. Y vamos a iniciar tejiendo 24 cadenas. Y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Tejeremos en puntos bajos. En la segunda cadena tejemos el primer punto bajo. Seguidamente dos cadenas. En la siguiente cadena un punto bajo. Y luego dos cadenas. De nuevo un punto bajo. Y dos cadenas. De nuevo un punto bajo. Y dos cadenas. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la fila de cadenas. Tejeremos un punto bajo. Y seguidamente dos cadenas. Hasta finalizar toda la fila de cadenas. Hasta finalizar toda la fila de cadenas. Y ahora pasamos. Y ahora pasamos a tejer el bikini. Vamos a comenzar tejiendo las ostras. Para ello vamos a utilizar color morado o púrpura. Vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a tejer lo siguiente. Primero tejemos dos cadenas. Una. Y dos. Ahora vamos a tejer cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y por último dos cadenas. Y ahora un punto deslizado. En el anillo mágico. Y finalizamos. Cortamos la hebra. Y vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a tejer otra de la misma manera. Y ahora vamos a pasar a tejer la base del bikini. Es decir, donde vamos a colocar las ostras. Utilizaremos color azul. Y vamos a tejer la base del bikini. Y vamos a tejer la base del bikini. Y vamos a tejer la base del bikini. Y vamos a tejer 20 cadenas. Así. Y por último vamos a cortar la hebra de hilo. Este sería el resultado final. Ahora lo que haremos será agregar las dos ostras sobre las cadenas. Vamos a coser una al lado de la otra. Y así es como nos debería de quedar al finalizar. Ahora pasamos a la parte final. Donde vamos a coser todas las piezas al cuerpo. Colocaremos primero las aletas en la parte inferior. Y vamos a hacer un nudo con las manos. De esta manera. Colocaremos una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Al finalizar cortamos cualquier excedente de hilo. Esta la voy a colocar del lado derecho. Y voy a hacer lo mismo. Por último para darle más seguridad a las aletas. Vamos a coserlas con ayuda de la aguja lanera. Ahora pasamos a colocar el detalle de la cadera. Vamos a colocarlo de esta manera. Lo sujetamos con ayuda de alfileres. En la parte anterior. Y en la parte posterior. Y en la parte posterior. De esta manera. Y ahora lo que haremos será coserlo con ayuda de la aguja lanera. Y el último accesorio es el bikini. Lo colocaremos de esta forma. Este no es necesario coserlo al cuerpo. Solo vamos a coser el detalle de la aguja lanera. Solo vamos a coser el detalle de la cadera y las aletas. Aunque también puedes darles unas puntaditas al bikini. Y listo. Aquí ya he cosido todas las piezas al cuerpo. La base que realizamos servirá para esto. Para que la princesa se pueda mantener en pie. Y hasta aquí llegaría la primera parte de este tutorial. En el siguiente video vamos a estar tejiendo la cabecita y el cabello. Así que no te lo pierdas. Si te ha gustado este patrón. No olvides suscribirte y darle like a este hermoso tutorial. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!